Hoy miré tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi las heridas De tu penar Si de tu penar mamacita Déjame decirte Que hace mucho tiempo Te llevo clavada En mi corazón Y si te miento Hoy puedes darme Tu maldición Lágrimas dulces Bebí de tus ojos Aquella mañana En que te di mi amor Ahora en tus ojos Ya no hay alegría Ven dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi las heridas De tu penar ¡Sí! 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 Lágrimas dulces Bebí de tus ojos Aquella mañana En que te di mi amor Ahora en tus ojos Ya no hay alegría Dime, dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Y en tus pupilas Vi las heridas De tu penar ¡Chau!